¿Tu vieja te manda a pintar las paredes y eres un imbécil? ¿Eres un bueno para nada y tiras todo cuando lo intentas? Entonces el nuevo Pain Racer es para ti. Hasta esta amable señorita puede hacer lo mejor que tú. Es como combinar una cubeta y un rodillo. Te incluye una garrita para que no hagas un cagadero. Si este pelón que se te va sin pagar puede, tú también puedes. Pinta esa habitación que no pintas desde niño, huevón. El secreto está en el cubo contenedor del rodillo. Que sí, es invento chino, pero te lo vendemos bien pinche caro. Además el kit incluye el extensor de áreas difíciles. No le digas a nadie, es un pinche palo de escoba. Y además puedes almacenarlo fácilmente en cualquier cajón. Pero eso no es todo porque podrás pintar cualquier superficie, incluso el techo blanco. Como todo un profesional. Pero si ordenas ahora obtendrás como bono adicional el Age Racer y el Corner Racer. Que son dos mamadas de plástico que te vendemos carísimas. Podrás pintar cualquier superficie, incluso si estás muy enfermo puedes pintarte el pene. Llama ya en este momento. Nuestras huevonas operadoras no están haciendo ni madres más que esperar tu llamada. Y además si hablas en los próximos 20 minutos obtendrás un precio especial. Únicamente 5,999 pesos. Se pasan de verga esta madre cuesta 200 baros. ¿Qué estás esperando? Llama ya. Omar Conte. Paro 10 mamalonas. Haré yo. Paro 10 mamalonas. Sí señor.